Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor En la luna gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor